Aliste sombrilla y chaqueta porque se esperan lluvias para este fin de semana en Medellín y su área metropolitana. En horas de la tarde se espera nubosidad y precipitaciones moderadas e intensas. Las autoridades mantienen las alarmas encendidas. Solo en noviembre 88 árboles han colapsado. La temporada de lluvias del año, normalmente la segunda temporada presenta mayores precipitaciones y por lo tanto más afectaciones en las diferentes zonas más susceptibles a inundación. No solo se prevén lluvias, también otro tipo de eventos asociados. Es importante también mencionar que se nos presentan tormentas eléctricas. Ayer, por ejemplo, tuvimos hasta 37, 39 descargas. Estos son los puntos con mayor probabilidad de riesgo, pero cualquier zona es susceptible. Tenemos la Comuna 1, la Comuna 3, la Comuna 7, la Comuna 8, la Comuna 13 y San Antonio de Prado. No arroje basuras a los afluentes, verifique sus desagües y evalúe el estado de los techos de su vivienda, pues los vientos también podrían incidir en posibles riesgos.